Y para concluir, felicitar también a la entidad prestataria Mi Banco, dirigido por su señor gerente Wilmer Pera, que la Virgen Santísima Inmaculada Concepción les come de muchas bendiciones. Podemos apreciar en este preciso momento que la Virgen, después de su triunfante recorrido por alrededores de la Plaza de Armas, acompañado por el señor, alterado, el señor Carixto y mi esposa, Juana Garnica Palomino. Así mismo, acompaña también la primera vocabilidad de nuestro distrito, me refiero al señor alcalde, el ingeniero Pablo Hernán Chambiquispo. Y se puede apreciar también la presencia de los bienes devotos que en este momento se acompañan con placer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.